Hoy en día las caricaturas deben tener cuidado con lo que le muestran al público, en especial cuando la misma va dirigida para los niños. Sin embargo, bien sabemos que en diferentes ocasiones muchas caricaturas han sido censuradas en algunos países por las escenas que llegan a mostrar, ya que suelen sobrepasar los límites. Sin embargo, cuando esto llega a pasar, internet se encarga de hacerlo viral. Y aunque tú no lo creas, tus caricaturas favoritas han mostrado escenas pervertidas que tal vez tú no las viste. Así que prepárate, porque yo soy Playstar y con ayuda de mi amigo Mecatun te presentaremos Escenas pervertidas en caricaturas o dibujos animados. ¡Comencemos! Número 1 Drama Total Esta serie animada que consiste en un grupo de jóvenes haciendo travesías impresionantes, con el objetivo de sobrevivir para al final ganar supuestamente 100.000 dólares. Ha tenido una censura impresionante, ya que en un episodio se puede ver los pechos de una mujer, por lo cual causó polémica en Cartoon Network, ya que fue mostrada a su audiencia y como sabemos, la mayoría son niños. Número 2 El increíble mundo de Gumball La serie que nos muestra las aventuras de Darwin y Gumball, unos amigos que cada episodio suelen meterse en diversos problemas, también ha sido afectada por mostrar escenas no aptas para todo público, ya que suelen usar un doble sentido o chistes para adultos. Tal es el caso de este episodio, que nos muestran una escena donde Gumball está en la casa de Banana Joe, y cuando abre la puerta de la habitación de Banana Joe, se puede ver como él está haciendo algo muy extraño. Juzguen ustedes mismos Número 3 El increíble mundo de Gumball Otra vez mencionamos a esta serie, porque no podemos dejar atrás una de sus escenas, que la verdad causó mucha polémica en todo internet hace unos años. El episodio como tal es muy extraño, pero hay una escena donde se puede ver a Gumball y al chico salchicha durmiendo en una tienda de acampar, pero a Gumball se le nota que está muy incómodo con la situación, e inmediatamente en la escena ocurre algo muy extraño. No sé si estás dormido, no tiene ojos. Tengo que empezar una conversación. Ay, gracias a Ciro está dormido, me puedo relajar. Ok, ok. Smoose y muy lentamente. Número 4 Los jóvenes titanes en acción La serie de los jóvenes superhéroes que luchan contra el crimen y van en busca de diversas aventuras Al igual han tenido muchas escenas censuradas De hecho últimamente creo que es la serie con más censuras de Cartoon Network Sin embargo hay un episodio donde el chico bestia se encuentra en una cama Incitando a Raven a que pase con él Y esto hizo a que la mayoría de los espectadores pudiéramos analizar sus intenciones Lo odio Lo odio Lo odio Está bien, soy un poco ne... Número 5 Los Simpsons De esta serie creo que no tengo por qué entrar en detalles Todos conocemos a la familia amarilla Sin embargo en esta ocasión no hablaremos de ellos Y nos centraremos en Milhouse Ya que en un episodio de sus especiales de casita de terror Apareció una escena que con el tiempo fue eliminada de la serie La misma fue eliminada porque a Milhouse se le muestra desnudo Mostrándonos sus partes Espero y les haya gustado Estas fueron solo algunas escenas Pero si vemos que este video es apoyado Haremos una segunda parte Pero antes quiero invitarte al canal de mi amigo Mecatun Sígueme y descubre las curiosidades más relevantes de tus películas y series animadas favoritas Secretos y datos que nunca te enteraste Suscríbete Le mando un saludo a Ismael San 3520 Eduardo Botello Y a Jessica Jackson Ahora sí, sin más que decir Nos despedimos y nos vemos Hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!